Para Guido Pizarro, el partido en contra de los potros de hierro del Atlante significará para Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León la última oportunidad de seguir con vida en esa lucha por alcanzar un boleto a la liguilla. Añadió el medio volante argentino que parte de la irregularidad que presenta el equipo obedece a falta de contundencia. El próximo domingo, los felinos tendrán el primero de sus últimos cuatro desafíos en el clausura 2014. Creo que las situaciones que tuvimos no las completamos y eso le da vida al rival para que haya pasado en una nueva situación de gol. Tenemos que hacer hincapié en concretar para poder manejar un poco de trabajo correcto. Sí, sería algo malo, Tigres de esta lucha hasta la liguilla peleando por cosas importantes. Seguramente, si no hace edad, sería algo muy malo. Pero pensamos en el domingo y voy a tener mis chances. Gracias. 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 Gracias.